Hola chavales, yo soy Arta y en este vídeo vamos a ver las 8 skins que menos tiene la gente en Fortnite La octava skin es Red Knight o en español Dama Roja El hecho de que el Caballero Oscuro en la segunda temporada fuese la skin final del pase de temporada motivó a mucha más gente de conseguir el pase de batalla antes que comprarse esta skin Esta skin solo ha salido dos veces en la tienda Además el hecho de que cueste 2000 pavos influye mucho a la gente de no comprarse esta skin La séptima skin pero no es la menos importante se llama Assault Wrapper Es la chica predeterminada solo que cambia el color de la camiseta de amarillo a marrón Y por eso es una de las skins más difíciles de conseguir en Fortnite Porque es la misma skin que la predeterminada solo que cambia una cosa y no sale rentable Pagar 800 pavos por un cambio tan mínimo En la segunda temporada salió una opción llamada Season Shop En la cual podías comprarte cosas a partir de cierto nivel No es que te regalasen skins La cosa era que cuanto más nivel eras más cosas podías comprarte de la tienda Esta tienda estaba conformada por un glider, un pico y dos skins Porque básicamente ya no había nada más Recordemos que no había bailes porque solo estaba un baile El quinto puesto es para un glider o un ala delta llamado Mako Este ala delta llamado Mako te lo daban al principio del juego por jugar 5 o 20 partidas Yo no me acuerdo mucho, decidanlo por los comentarios si lo sabéis Pero este ala delta no lo van a volver a meter porque es un icono de este juego Este ala delta te lo daban cuando te comprabas el pack de fundadores en salvar el mundo Ya sabéis que eso cuesta 150 pavos Por su precio super 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 poca gente se la ha comprado Ya que el salvar el mundo lo darán gratis muy pronto En la época de Halloween salió esta tienda con dos skins super super raras de Fortnite Ya sabéis que en esos tiempos no juega ni el 5% de las personas que juegan ahora mismo a Fortnite El Skull Trapper es una de las skins más famosas de Fortnite Pero no por eso es la más difícil de encontrar La segunda skin os va a sorprender pero es la del Ghost Trapper y hermana del Skull Trapper Este skin es aún más rara que el Skull Trapper porque básicamente costaba más y era un poco más fea Aún así la gente la quiere mucho Y la skin más rara de este juego es la de Record Expert Que es la que estáis viendo en pantalla Solo ha salido una vez en la tienda de Fortnite y casi nadie lo ha comprado No hace falta que explique por qué nadie lo ha comprado Y bueno chicos si os ha gustado el vídeo no olvidéis de dejar vuestro like a ver si podemos llegar a unos 50 likes Ahora me despido Espero que os haya gustado de verdad Y ahora sí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!